Cuántos problemas nos trae el amor, ¿verdad? Y cuántas satisfacciones también. Yo estoy segura de que el hombre que va a venir a continuación ha despertado innumerables pasiones. Multitudes de fans lo han perseguido siempre. Ha sido y sigue siendo el rey del rock en Francia. Tenemos hoy con nosotros en Superstar a una auténtica Superstar. ¡Johnny Halliday! Bienvenido. Bienvenido, Boussard. Voy a tratar de hablar con él en francés todo lo que pueda. Su historia siempre es... Entiendo un poco. Entiendes un poco, entonces perfecto. No lo hablas. No lo hablas, bueno. Su historia ha estado siempre ligada a los años 60, donde él comenzó, cuando el nacimiento de los dos grandes mitos, James Dean y Elvis Presley, él fue una especie de respuesta francesa a ese movimiento americano del rock. Yo quería preguntarle qué significa hoy para la nueva generación francesa. Johnny, tu historia era muy ligada a la nascencia del mito de los años 60 de James Dean y Elvis Presley. Tienes una especie de respuesta francesa a un desafío americano. Pero más de 20 años se han pasado. Personalmente, yo pienso que eres en tuya en tuya en tuya en tuya. Pero, ¿qué es lo que te representas hoy para la nueva generación en Francia? Yo creo que yo represento los primeros. Es decir, que yo empecé en 1960 y luego estoy siempre ahí. Y luego, yo creo que el rock'n'roll es siempre ahí. Y el rock'n'roll es ahí por mucho tiempo. Eso es cierto. Se dice que el rock'n'roll siempre está presente aquí, por lo tanto, él está aquí. ¿Tú has hecho un film con Godard, Godard? ¿Es verdad? ¿Tú has hecho un film con Godard? No, yo voy a hacer un film con Godard. El nombre del film es el detetive, ¿no? El detetive, sí. Bueno, Johnny, bienvenido. Y gracias. Gracias.